Encuentro muy triste Al oír noche y día Que todo en la vida es fantasía Perdida en el bosque Soy un árbol sediento De verdad Pienso en la historia que no tiene gloria No quiero buscarla No quiero encontrarla Si en esta vida Hay que guardar todo adentro Seguiré pensando Si me arrepiento ¿Y de qué? ¿Y de qué? Quiero escapar Quiero escapar Nunca más A la tierra de nunca jamás Nunca jamás Jamás Volver Encuentro muy triste Encuentro muy triste Encuentro muy triste Si en esta vida Hay que guardar todo adentro Seguir pensando Si me arrepiento ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué? Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Nunca más A la tierra de nunca jamás Jamás Nunca jamás Jamás Vuelve Jamás Quiero escapar Quiero escapar Nunca más A la tierra de nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Jamás Volver Quiero escapar Quiero escapar Nunca más A la tierra de nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca más Volver Si me No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!